Bien, gracias Yerlán, amables televidentes. Bueno, voy a hacer un breve comentario porque es interesante en la forma que cada uno de nosotros descodifica lo que sucedió con esta marcha desconocida por nosotros porque no estamos al tanto de la farándula. Lo primero es que en la historia del locutor y lo que cuenta mi madre, que la primera locutora de género, es decir, mujer, porque apenas con 14 o 15 años ya ejercía el oficio, previa autorización de su padre, pedido por la empresa, que en aquella ocasión la voz del progreso. Pero ser locutor y tener la oportunidad de estar frente a un micrófono en principio, porque ya el desarrollo de las telecomunicaciones anda la televisión en presencial, como lo hacemos nosotros, a través del canal 10 de Telenor y las redes sociales que inspiran entonces en YouTube y demás, los podcast y todas esas cosas te puede, en imagen y sonido, transmitir todo tu mensaje. Pero ser comunicador es un constructor social, es un educador directo, porque en los recónditos lugares que una emisora se escucha en un radito de pila de la época, se tenía el criterio de que debía de ser ejercido por una persona con conocimientos generales, léxico, educación, respeto por el medio. Y quiero que me entiendan en el contexto, lo que hoy es la fama de ser comunicador o utilizar el micrófono como locutor en una cabina de radio y hacerse famoso con frases que podríamos definirlas como provocadoras de la desconstrucción de la educación que debe de tener un locutor. Uno se ríe del DJ Adoni cuando dice, si me quiere aconsejar, como si quiere perder tu tiempo, aconsejame. Y nosotros que tenemos una visión de construcción social y de educación social, le decimos, llévate de consejos. ¿Verdad? La diferencia. Llévate de consejos. Muere de viejo. Y precisamente asumo con calidad lo que me comentaba un compañero al inicio cuando yo venía para el canal, a entrar al set. ¿Sabe por qué le pasó eso a Adoni? ¿Por qué no escucha consejos? Nadie me aconseja. Esas son sus frases que lo han hecho famoso. Y promueve todo lo que nosotros aquí tratamos de promover en la conducta. Es decir, no promueve lo correcto, sino que promueve lo que puede ser nocivo para el desarrollo del joven y de las personas en esta sociedad. De lo que menos hablamos precisamente son de los deberes. La constitución es específica. Allí el Estado se conforma con esos criterios jurídicos y da forma a las demás leyes. Y el ciudadano, sujeto a la constitución y las normas, entonces tiene un catálogo de deberes. El deber ciudadano está en la constitución y es exigible por la constitución. Lo que pasa es que estamos en un exceso de uso del derecho. Tú tienes derecho a transitar, pero no tienes derecho a obstruir el paso de los demás. Tú tienes derecho a tener libertad de tránsito, pero no tienes derecho a causar los trastornos que se causaron aquí en esa marcha desproporcional. Promoviendo lo promiscuo, lo incorrecto. Entonces, no sé, oyendo las declaraciones del comunicador que se siente timado o afectado por las críticas que se le han hecho por él ser promotor y parte de ese show al punto que llegó a lo personal porque no sé a quién en qué se refiere con todo lo que dijo, pero a mí me preocupó el amigo Alex Díaz que usara su su medio para decir tanto dirigido para muchos. que prácticamente al que se ponga el traje al que le sirva. Pero de ahí a que esta sociedad se involucre masivamente a una locura como esa que se sometió, aquí tenemos que que analizarnos y la sociedad de psicólogos tiene que analizarnos a todos. Por lo que ciertamente tiene razón las autoridades al calificarlo de un atropello y una actitud torpe que para lo que para los fines del objetivo a través de la fama que tiene este DJ que es totalmente contrario a lo que ha debido de ser el ejercicio del locutor por lo que entraña como responsabilidad para transmitir los mensajes esto para nosotros también asumo ha sido un sabotaje al plan de apertura que todos han gritado a voces y nos demuestra que no nos sabemos comportar porque entonces en los derechos exigidos no sabemos responderle al orden social democrático y de derecho con los deberes ciudadanos y el debido respeto a los demás. Solo dejo eso para que lo analicen y empecemos a darle valor a lo que verdaderamente tiene que ser valorado cuando se usa el micrófono para construir una sociedad mejor no para destruir los aspectos morales que han cimentado el desarrollo de la misma sociedad porque promover el vicio promover el desorden promover las libertades extremas sin responsabilidad para mí es una desconstrucción del concepto directo de sociedad por último no puedo dejar de expresar mi confusión respecto al orden económico nacional cuando directamente nos afecta tanto el bolsillo la desproporción del control de precios en la república dominicana la falta de comprensión también en el cálculo del consumo de combustible y pareciera que se le abrió con puerta libre para que los industriales que hoy están aplaudiendo son parte del aumento en base a lo que ya ellos han construido en su empresa me refiero a los precios altos que tenemos parece ser que nos están colocando en otro nivel de una economía grande y robusta porque tú vas a ver que ahora se va a plantear y es una parte que le había advertido a nuestro presidente cuidadito con caer en la trampa pero es bueno que se haga el ejercicio del aumento de los salarios cuando nosotros tenemos un dólar como lo tenemos combustible como lo tenemos precios de canasta familiar como lo tenemos y me decía alguien que me llamó hace un momento quisiera que no me aumenten y que me bajen los precios de la canasta para poder disfrutar lo que dijo Jorge en el 2004 se disfrutó que ya no se disfruta pero si aspiramos a que a partir de ahora a partir de ahora como dominicanos y dominicanas tengamos una posición crítica para promover y para alcanzar que se revise la ley 8701 sobre seguridad social se reduzcan los grandes beneficios de quienes manejan el dinero del pueblo del trabajador y que hoy tenemos la dificultad de no tener acceso pleno a esos recursos que lo agrava que lo agrava más y tenemos también que ser consumidores conscientes y saber cuándo reaccionar y dejar de consumir las cosas que no no la podemos pagar a los precios que los producen quienes lo producen quieren venderlo hay tiempo que nosotros empecemos a hacer un ejercicio ciudadano colectivo para dejar hábitos de consumos para que se dañen para que se le se le pierda la palabra a muchos industriales a muchos proveedores abusadores que se han aprovechado de estas dificultades que estamos padeciendo de pandemia y dificultades en el orden económico levantemos nuestros pensamientos por la defensa de nosotros mismos por la defensa de nuestro pueblo y del bolsillo y del bolsillo de nuestro pueblo y del bolsillo